Hola, buenas aquí Glenfi. Bienvenidos a otro vídeo de Smite, Smite Game. En esta ocasión vamos a ver un tutorial básico sobre Hell. Hell es una maga, maga support, realmente impresionante. Primero hace muchísimo daño, después tiene curas y habilidades muy útiles. Empezamos por la pasiva, la pasiva de Hell. Esta habilidad lo que hace es que según en el estado que estemos, ya que podemos cambiar de un estado a otro, tenemos el 4 que cambia entre la luz y la oscuridad. Aquí veis una barrita, explico ya esto, aquí veis una barrita que potencia, por así decir, cuando estamos más tiempo en un estado, y ahora cambio a la luz, empezará a irse hacia este lado. Cuando está al tope, pues la habilidad está a máximo. Y si lo cambio, pues también. A ver si podemos utilizar esta habilidad. Veis 76 de daño. Esta habilidad es el Decay. Simplemente lanzamos una bola en lo que es... explico primero las de una rame, después las de otra. Veis 86. Simplemente por tenerla al máximo rango. Pues esto es simplemente en lo que es la oscuridad, hace un daño en área. Un área de 15 pies. Ahí veis. Por así decir, la lanzamos y donde impacta, explosiona y hace un daño en área. La siguiente habilidad que os voy a explicar es esta de aquí, el Repulse. Es esta habilidad. Es una habilidad que simplemente pues hacemos un daño alrededor de Hell. Es un área muy grande, la verdad. Alrededor de Hell. Y en Dark Stands, simplemente esto. Hacemos esa cantidad de daño. Por así decir, el Dark Stands es la habilidad de daño. Que más daño hace Hell. Y por otra parte, lo que es la luz, sería la de soporte. Muy bien. La siguiente habilidad, el Hinder. En la oscuridad, lo que hacemos es, quitamos protecciones. Y le reducimos la velocidad. Simplemente sería esto. A ver si le puedo dar aquí a... Aquí yo le quitaría protecciones a lo que es Ra. Le quitaría lo que son protecciones de magia. Muy bien. Y ahora cambiaría de estado. Y bueno, mientras estamos en el Dark Stands, lo que hacemos es ganar Magical Power. Ahí lo veis. Dark Magical Power. Y en la luz ganaríamos mana cada 5 segundos. Muy bien. Nos vamos para la casita. Cogemos algunos ítems. Volvemos. Y continuamos explicando. Perfecto. Cogeremos esto por aquí. De momento no tenemos nada más. Pues nos iremos. Simplemente ya está. Cambiaremos ahora a lo que es la luz. La primera habilidad. El Restoration. Hacemos una cantidad de daño a un single target. Aquí está. Y nos curamos. Vamos a darle aquí a uno. No sé si se ha visto. Claro, ahora no podéis ver la curación porque... Aquí pues le tiramos a él. ¿Veis? Ahí le hacemos daño y nos curamos. Sí. La siguiente habilidad. El Inspire. Esto ahora os lo enseño. Es una cura de área. Uy. Vale. A veces me equivoco de botón. ¿Veis? Hace una cura. Y incrementa la velocidad de movimiento. Realmente es muy útil esta habilidad. Lo suyo es ir cambiando entre un estado y otro estado. O sea, nosotros estamos en un estado, por ejemplo, en Dark. Cambiamos a la luz para hacer más daño y curar. Ya. Y nos quedaría lo que es el Cleanse. El Cleanse vendría a ser... Ponemos un buff a todos los animados, a todos los aliados. Removemos lo que es el Crown Control instantáneamente. Y lo protegemos por un periodo de tiempo. Muy bien. Aquí me cambio. Limpio esto. Pues simplemente lo que iríamos haciendo es eso. Ir cambiando entre una y otra. El Ultimate, pues como ya os había dicho antes, simplemente lo que hacemos es... Lo que nos proporciona es... Magical Power en Dark y... Regeneración, MP por 5. Regeneración de maná. Cada 5 segundos en Light. Entonces, pues nosotros iríamos cambiando. Limpiamos oleada. Cambiamos. Aquí, pues vamos regenerando lo que es maná. Y aparte podemos echar alguna curilla, si hace falta. Cambiamos de estado. Y aquí, ¿ves? Aquí yo puedo cambiar y tirar enseguida para hacer más daño, ¿no? También puedo curar a mis aliados o a mis minions para seguir haciendo daño aquí en la torre. Y aquí, pues cambiamos para ir haciendo más daño. Bueno, ya que en Dark Stance hacemos más daño que en... que en la luz. Muy bien. Perfecto. Pues nos vamos para casita, explicamos los ítems. Yo pienso que está clara lo que es... Hell. Es potentísima. Hay una curita por ahí. Vamos para casa. Ítems de Hell, pues ítems que podríamos equiparle a cualquier mago. Lo que vendría siendo Vampire's Road. Botas. La versión del Source of the Magi. Polinomicron. Poistone, la de Focus of Stone. Por ejemplo... Rank of Throne no nos hace falta porque tenemos habilidades de cura. O sea, no nos hace falta. Warlock Shatz. Podría ser bueno. Rot of Thauzy. Gem of Thysolation. También. Aunque tengamos una habilidad que causa ralentizamiento. Que ralentiza. Yo pienso que el Gem of Thysolation es una habilidad muy útil. Ya que reduce esta versión. Reduce un 25% lo que es la velocidad de movimiento. Y va súper bien. Otro ítem que nos podría ir muy bien. Es el... A ver dónde lo tengo. El Pestilence. Pestilence nos daría vida, Magical Protection. Y reduciríamos el Healing. También tenemos lo que es el... A ver dónde lo tengo. El Rot of Aclipius. Si vamos a Support, este ítem. Aparte de darnos Magical Power, Vida y velocidad de movimiento. El Healing y la regeneración de nuestros aliados a 70 pies. Se incrementaría un 15%. Si vamos de Support, es un ítem muy bueno, la verdad. Y eso. Nosotros si vamos de Support, aparte de ser Support, ¿no? Como tal. Realmente hacemos muchísimo daño. Nosotros... Nuestra primera función, por así decir, sería... Proteger a nuestros aliados. Yo, por ejemplo, puedo llevar estos ítems en Support y ya veis que las oleadas me las fulmino en cero coma. Lo bueno del Support sería ponerle más puntos a la segunda habilidad. Si vamos de Magos, pues más lo que sería uno y tres. Estos serían más... Un poquito para atrás. Vamos a darle un toquecito por aquí. Perfecto. Liquidamos aquí. Es que es mucho el daño que llega a hacer Hell. Realmente. Y aquí, pues nada, podemos ir en Restoration. Dar unas curitas. Cambiar otra vez de estado. Podemos cambiar de estado siempre que queramos. Y ir subiendo. Nos curamos mucho. Hacemos mucho daño. O sea que es una diosa de esas que dices... Madre mía. Y eso, y ese cambio entre oscuridad y luz nos puede ir realmente fantásticamente bien. Ya veis que las oleadas las podemos llegar a limpiar rapidísimamente. Aquí, pues no puedo curar porque los matan demasiado rápido. Pues bueno, yo pienso que está todo explicado, bien explicado. ¿Verdad que sí? Uy, ahí me colé. No le di al compañero. Nosotros, pues simplemente podemos ir cambiando entre una... Bueno, podemos, no. Debemos ir cambiando entre un estado y otro. Para regenerar nuestro maná. Nosotros, en cuanto pudiéramos, pues cambiaríamos de estado. Le iríamos subiendo puntos de aquí. Para coger más Magical Power. Y para coger regeneración de maná. Y eso sería todo. Pues nada, espero que os haya gustado el vídeo. Ya sabéis, si es así, darle a like, suscribiros al canal. Compartirlo, comentarlo. Cualquier duda, pues simplemente lo dejáis en los comentarios. Y así, pues, intentaríamos solventar las dudas que tengáis. Y ahora, como siempre, va a morir porque es un paquete. Este es Bloody Block. Si se lo podemos hacer a algún dios, verás. Veréis que se... O sea, lo flipa. Pues eso es todo. Un saludo. Chao, chao. Chao, chao. Chao. Paquete. Chao. 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 Chao.